Hoy Y tú Eres tan tierna, eres tan fiel Eras tan mía Pero no supe valorar Aquel amor Por el cual hoy daría La vida Y hoy estoy Arrepetido Y no me queda otro camino Que aceptar Que ya no eres para mí Y hoy estoy Arrepetido Y es así como un castigo El saber Que para siempre te perdí Tú eres para mí Mi amor Todo la vida Yo sé Que aunque me hayas olvidado Yo te importo Y aunque me duele Sé que vas a ser feliz Como otro Y tú No te imaginas Lo que ahora estoy sufriendo Y lo que haría Por tenerte junto a mí Por sentir tu ternura Tus besos Y hoy estoy Y hoy estoy Arrepetido Y no me queda otro camino Que aceptar Que ya no eres para mí Y hoy estoy Arrepetido Y es así como un castigo El saber Que para siempre Te perdí Hoy estoy Arrepetido Me arrepiento Si por siempre Te perdí Y me arrepiento Pero se fue tu castigo Hoy estoy Arrepetido Extraño Tu palpitar Si por siempre Te perdí Que yo te quiero Hacer feliz Yo no quiero Tu castigo No te vuelves Más de mí Vista Gerardo Yo no quiero Tu castigo No te vuelves Más de mí Y vuelve otra vez Por seguro Más de mí No te vuelves Te 빾